Entonces creo que el ego ahí a veces te juega a chueco porque estás cantando y muchas veces nadie te está volteando a ver. Entonces si no tienes estómago para procesar eso y saber que no es tu culpa y que no quiere decir que no seas talentoso, eso a veces te puede llegar a afectar y hacerte sentir menos y a no creértelo. Creo que es ese punto medio de estas canciones en las que mínimo el punto era hacer una canción dolida, que me ayudara a sacar ese venenito y ese coraje. Y creo que mezclando todas estas canciones que son las que escucho cuando yo estoy triste, creo que me ayudó a mí a poder conectar más a la hora de la canción y a la hora del video, que también es un video súper dramático. ¡Hey familia! ¿Cómo están? Soy Gabriel Roa y me da muchísimo gusto que me estén acompañando aquí en Todos Lados. Hoy Chucho Rivas conmigo. Chucho, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues feliz de estar acá compartiendo contigo. Teníamos rato sin vernos. ¡Qué emoción volverte a ver! Sí, ya después de cuatro años. Ahorita que sacamos esas cuentas, ¿cuántas cosas pasaron en el mundo? 100%. En tu vida personal. Sí, cambió radicalmente para todos. Creo que primordialmente lo de la pandemia. Creo que a todos nos agarró mal parados y después de eso ver como un resurgimiento, creo de todos, la reinvención que todos hicimos para poder levantarnos. Creo que ha sido también interesante y muy enriquecedor personalmente hablando. Estabas bien chavo cuando te conocí. Sí, tenía... Bueno, sigues muy chavo. Todavía estoy muy reído, pero sí, tenía 21 años, yo creo. ¿Dónde naciste? En Mazatrán, Sinaloa. Bueno, nací en Rosario, Sinaloa, pero crecí en Mazatlán. Ok, ok, ok. ¿Y por qué no música de banda? Pues justo ahorita en este nuevo álbum ya estamos implementando más sonidos del regional, no tal cual la banda, y o sea, como todo el sonido de viento y tal, pero sí creo que de alguna u otra forma me ha estado acompañando el regional en mi vida. O sea, fue la primera etapa haciendo covers del regional mexicano en versiones pop, después mis primeros sencillos como que tenía la estructura, pero la canción y la producción obviamente era más pop y creo que ahorita sí quisiste recargarlo un poquillo más para que se sintiera esa esencia. Digo, nunca me sentí identificado cantándola de lleno porque pues mi papá era rockero, mi mamá era de baladas y mi hermana de la música en inglés que iba a salir a sonar en ese entonces, entonces pues creo que nací en Chile Moli Pozole de Influencias, por eso nunca me recargué como así un género en específico, pero creo que ahorita sí lo estoy intentando rescatar un poquito más. ¿Cómo se llama tu papá? Se llama Jesús, igual que yo. ¿Don Jesús se dedica igual a la música? No, él tocaba la batería de joven y tenía una banda de rock, pero nació mi hermana y literal vendió la batería para comprarle su cuna, entonces ya de ahí se le acabó la música a él. ¿Qué oía tu papá que tocaba de rock? ¿A qué te refieres? ¿A Guns N' Roses? Guns N' Roses, sí, le gustaba ICD, sí, le gustaba mucho el rock en español también, de queso estéreo, maná, o sea, como que le gustaba mucho, era lo que normalmente terminaba escuchando, mi papá siempre tenía una maña de estar en el carro y como que tocando la batería en el volante, entonces le agarraba yo como que el gustito a eso y entonces tenía siempre esa influencia por ahí, pero mi mamá luego escuchaba la canción de Tu Recuerdo de Ricky Martin y luego escuchaba Chayanne y luego escuchaba otras baladas como más románticas que también me prendían, entonces siento que era un mix, en la escuela me ponían a cantar canciones de José José y canciones del Día de las Madres, entonces creo que nunca crecí como con un gusto musical definido, como que siempre fueron influencias tras influencias tras influencias, que creo que es algo que define a mi generación, creo, musicalmente hablando, por tanta plataforma, creo que siempre estuvimos como bien mezclados con tanta cosa que escuchábamos que no era como un cierto artista, sino como mucho a la mesa y mucho a la mano y creo que eso nos volvió muy versátiles a la hora de tener nuestros playlists, ¿no? Sí, por supuesto, te vuelve de una forma universal en todo, ¿no? ¿Ha sido fácil el inicio de tu carrera? ¿Ha sido difícil? ¿Has encontrado con piedras en el camino? Sí, creo que ha sido complicado, pero a la vez creo que sería muy injusto a mi parte quejarme, ¿sabes? Siento que alguna vez mi abuela me llegó a decir, y justo en pandemia, porque me tocó la suerte de quedarme un mes con ella encerrado, entonces tenía mucho tiempo que no me pasaba algo así porque siempre estaba trabajando, desde los 14 pues tengo de aquí para allá y como viviendo lejos de mi familia, entonces fue un mes en el que dije, me voy a encerrar a Rosario, o sea, de todos modos no puedo hacer nada más que estar encerrado en algún lugar. ¿Rosario, Rosario, Sinaloa? Sí, Rosario, Sinaloa. Dije, entonces mejor convivir con mi abuela. Me acuerdo que ya entré en la platicada de la confianza, en una de esas me dice, empieza a llorar y me dice como, oye, hijo, creo que la neta has tenido una vida bastante complicada y que creo que te has brincado varias etapas de tu vida. Y me acuerdo que me decía como, siento que has sufrido mucho y me duele eso por ti. Y como que al principio pensé, yo también me puse a llorar, y ay, sí, abuelo, entonces como que al principio me agüité y después pensé como en la recapitulación de cinco minutos, dije, pues han sido cosas complicadas porque es una carrera que demanda mucho y exige mucho emocionalmente de tiempo, de sacrificar otras cosas, pero creo que a la par es una carrera muy bonita que a la vez que te exige, te da. Entonces creo que me he encontrado con gente que me ha dejado los mejores consejos, con situaciones que me han dejado las mejores anécdotas, o sea, como que creo que a la par he tenido una vida que me llena mucho y que me tiene entretenido yo que soy una persona que se distrae fácilmente. Entonces eso agradezco y amo de mi carrera, pero pues sí, no ha sido algo que digas tú, ah, que ha sido todo bomba y genial. O sea, pues evidentemente se ha habido momentos en los que toca aguantar bar y ser paciente con las situaciones complicadas de la vida. ¿Cómo se llama tu abuelita, Lidia? Cuando empezaste a platicar, te juro que me dieron ganas de llorar. O sea, en tu tono de voz como lo soltaste, o estoy muy sentimental o estamos muy conectados en este momento, que fueron palabras así de, te has brincado muchas etapas en tu vida. O a lo mejor me reflejo, porque también he sido muy constante y de un lado a otro que sí siento, y no me había puesto a pensar que a lo mejor siento que me brinqué muchas etapas de mi vida y que también no ha sido fácil mi carrera, ¿no? ¿Qué sabias palabras de Lidia? Sí. ¡Oh! O sea, ¡guau! Sí, mi abuela es un angelito, la neta, es de muy pocas palabras, pero las palabras que te dice te llegan mucho porque siento que vienen desde muy del corazón, siento que es muy honesta en ese sentido. Entonces, cuando se sienta y se abre contigo, que son muy seleccionadas las ocasiones, creo que te deja cosas que te cambian, y a mí, pues, es de las personas que más amo y es de mi luz en esta vida. Y en este mes, esta luz tan hermosa que tienes en el Rosario Sinaloa, tu abuelita, doña Lidia, ese mes que estuviste en encierro con ella, ¿tuviste oportunidad de cantarle, de hacer canciones con ella? O sea, o entraba a la recámara y te veía cantando, o en la sala, o en el baño, o, no sé, en el patio, en la... ¿tuviste oportunidad de estar creando? Sí, sí le tocaba verme como en composición, o cuando estábamos empezando también a hacer sesiones por Zoom de composición, y también que me tocó producir un par de ruedas así, pues sí le tocaba, y creo que fue bonito. La gente siento que nunca... a mi familia no le toca tanto verme como en acción, por así decirse, pues les tocó mi etapa en la que vivía en Mazatlán, pero pues nunca les ha tocado verme en el estudio o algo así, o sabes, como que siento que fue la primera vez que mi abuela y yo pudimos, como a lo mejor en esta etapa ya más grande, ya no siendo un niño, como vivir una cercanía en la que yo conocí más de ella, y ella como de mi día a día. Compartíamos cosas de, no sé, en ese entonces me estaba gustando mucho leer, porque pues no había muchas cosas que hacer, entonces me gustaba nutrirme con ciertas cosas, entonces pues mi abuela me recomendaba libros, platicábamos al respecto, o sea, como que era muy ponernos al tanto de todos los años que no habíamos podido conversar largo y tendido. ¿Ella cocina? Muy rico, muy, muy rico. O sea, te desea desayunar, te desea comer, te desea cenar. Sí, 100%, ahí me dejó chiquearme, me dijo de que, hey, la neta, me dijo, ya sé que no tiene nada de malo en que ayudes, y así me dijo, pero te quiero chiquear. Y yo dije, ah, bueno, pues está bien. Dije, después de 10 años de estarme ahí cocinando el otro, dije, pues voy a dejar que mi abuela me consiente y sentirme amado, y la neta estuvo muy rico. O sea, bendita pandemia. Sí, siento que, digo, no bendita del todo, porque la neta evidentemente fue un caos, pero esas cosas positivas, siento que hay mucha dualidad en todo, en todo lo que vamos viviendo siempre tiene su lado positivo y su lado negativo, y al menos en lo positivo que me dejó a mí la pandemia fue el acercarme más a mi familia en ese sentido y dejarme conocer un poquito más por, por, te digo, el constante trabajo en el que desde los 14, pues no he dejado de ser terco y como de ponerle tiempo a estar haciendo esto. ¿Vives en Mazatlán o vives aquí en México? No, ya vivo acá en Ciudad de México. Ok. ¿Cómo es tu fin de semana cuando no trabajas? ¿Qué haces un domingo que no chambeas? Pues trato de estar muy tranquilo o encerrado en mi departamento o estando con mis productores, que son mis mejores amigos, que es Pepe y Pachi. Entonces, normalmente la familia de Pachi es muy de invitarnos a comer a su casa o si no, de que ellos cocinan algo y vamos al departamento de ahí. Como que tratamos de hacer mucha dinámica familiar entre amigos. Como que creo que eso es lo que busco actualmente en los fines de semana. Como que no busco tanto ajetreo porque pues a final de cuentas toda la semana andamos medio ocupados. Sí, en la promoción, en el video, creando, ¿no? Produciendo, componiendo. Básicamente con ellos, todo el tiempo estoy en el estudio encerrado tanto para mis proyectos y trabajando para otros proyectos. O sea, como que tenemos mucha ambición de crecer también como productores y compositores. Entonces, tratamos de el tiempo que no estoy en mi proyecto, estarlo dando para crecer también en otros rubros. ¿Cómo se llama tu hermana? Se llama Fernanda. Pues les faltaron años juntos a ti de Fernanda. No, o sea, saliste bien chavo de Sinaloa. Sí, desde los 14 me salí de allá y pues mi hermana sí nos tocó separarnos, pero justo acá la traigo tatuada en el lugar más visible de mi cuerpo. ¿Es en serio? Sí, aquí me puse Fer y literal fue un día que justo mi hermana me dijo como oye, es que te siento muy lejos, ¿sabes? Como que siento que no, o sea, por más que estás ahí, como que no puedo sentir esa presencia porque pues a final de cuentas no es lo mismo como un mensaje a algo presente. Entonces ya fue cuando me fui y me tatué esto y le dije, a ver, aquí miren, me te traigo presente todo el rato para que no pienses que yo te traigo olvidado o que no te traigo ahí presente en el corazón. Pero sí, nos llevamos muy chido. Es mi cómplice de niños de todas las travesuras y juegos que hacíamos y pues bueno, también fue mi hermana mayor, Bully también, ¿sabes? De que nos llevamos muy chistosos y me ha dicho 20 mil bromas que bueno, hasta la fecha me acuerdo y me muero la risa. ¿Qué edad te lleva cuántos años? Me lleva dos años. ¡Guau! Sí, 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 no nos llevamos tanto. O sea, sí, sí, eran muy cómplices. Sí, sí, sí. Mi hermana le encantaba ver películas y como actuar la película después. Y normalmente veíamos muchas películas de animales, entonces terminábamos haciendo que si el gato, que si el perro, que si el oso. Pero era comprometernos con el papel. Si éramos gatos, tomábamos leche de un plato así de que... O sea, era comprometernos con el papel, comer croquetas. O sea, a mi hermana le encantaba hacer locura y media y yo era su secuaz. ¿Y qué personajes hiciste? Así que digas, te acuerdo de esto, de el gato, ¿no? Fui un gato en ese momento. ¿Qué personaje hiciste? ¿De qué película? Pues básicamente todas las de Disney. O sea, de que fuimos el Rey León, fuimos, o sea, literal, lo que te imagines. O sea, neta, cada película que ve a mi hermana la interactuábamos y ni siquiera como que era de ah, vamos a presentarla a los papás. O sea, literal, jugábamos. ¿Ustedes? Sí, todo el día era jugar y esa era nuestra dinámica. Bueno, ahora vamos a creer que estamos dentro de esta película. ¿Tu papá a qué se dedica? Mi papá es contador. ¿Y tu mami? Mi mamá, ella tenía una guardería de... Literal, era una guardería. Ok, ok, ok. Sí, sí. Sí, no, ahorita ya no tiene guardería. Ahorita acaba de tener una bebita, entonces como que decidió ahorita estar con ella y su otro bebé. O sea, a ver, ¿después de cuántos años vuelve a ser mamá? Ay, mi mamá, pues como... Pues Miguelito, ahorita tiene seis años, más o menos. Pues ya hace seis años volvió a ser mamá. ¿Y qué se siente tener un... ¿Un hermanito chiquitito? ¿Seis años? Pues bien, se siente padre, siento que me pesa no... Todavía no convivir tanto con ellos por el que el hecho de que fue hace seis años y yo tengo pues... O sea, como que le tocó mi etapa en la que estaba tocando primero en bares y subiendo covers a YouTube y después venirme a Ciudad de México y empezar con mi disco. Entonces nos vemos muy poquito, pero me da mucha ternura porque Miguelito me ve mucho en los videos que hago. ¿Sabes? Como las canciones que saco. Entonces él de repente, mi mamá me manda videos y es como de que... Ah, Chucho, porque aparte a mi familia no... No le dijo que me digan Chucho. O sea, todos me conocieron como que esos Manuel y todos me dicen Manuel. Entonces lo del Chucho fue después de que salí en la academia, entonces como que nunca me gustó que mi familia que me había conocido antes como Manuel me dijeran Chucho, se me hacía muy extraño. Entonces hasta la fecha llego con mi hermanito y me dice como... Chucho, la tele, la tele y el video. Y yo de que no, no soy Chucho, de que soy Manuel. Y él me dice, ah, sí es cierto, Manuel. Me dice, Manuel, ¿cómo estás? Así que, ¿sabes? Como que me da mucha ternura ver que me ve como con mucha admiración estando tan pequeño. Y pues se parece mucho a mí, entonces como que siento que me reflejo mucho en él y me da mucha ternura. ¿Y por qué no Manuel Rivas? Se oye muy bonito, se oye fuerte. ¿Y por qué Chucho? Si no te gusta Chucho, ¿por qué fue Manuel Rivas? O sea, ¿por qué Chucho y por qué no Manuel Rivas? En el caso, fue porque entré a la academia y había tres Jesús Manuel. Y yo era el más chiquito. Entonces uno dijo, ah, no, pues yo soy Jesús, el otro soy Manuel. Y dijeron, pues aquí en Ciudad de México a los Jesús les decimos Chucho. Dijo, pues tú te quedas con ese. ¿Y por qué no defendiste? Pues porque estaba morrillo y como que no... Como que en el momento dije, bueno, pues la neta, pues está bien. Nunca me han dicho Chucho, nunca me han puesto un apodo. Dije, sobres, va, me la rifo. Pero ya después dentro me acordé que en Sinaloa los perros les dicen Chucho. Entonces como que la carrera ya estuvo buena al principio, pero me gustó. Después dije, la neta, siento que se queda hasta Chusco. Dije, me voy a animar a quedarme con Chucho. ¿Y por qué no le cambias a Manuel Rivas? Ya ahorita a esta altura siento que como que caminé tanto un camino de ahí, hay anécdotas con el nombre que ya le tengo mucho aprecio como a mi nombre original. Ok, pero pudieras hacer un cambio, ¿no? Voy a poner un ejemplo de una banda muy exitosa de Mazatlán. ¿Cuál banda? Tú dime, a ver. Dime, perdón. ¿La adictiva que se cambió el nombre o cuál? Bueno, la adictiva era la adictiva San José de Mesillas. San José de Mesillas. San José de Mesillas, ¿no? Sí. Y le fueron quitando el Mesillas primero porque era la adictiva San José. Y luego le quitaron el San José de Mesillas y nada más dejaron la adictiva, ¿no? O la arrolladora banda de limón de René Camacho. Entonces le quitan el René Camacho, luego le quitan el limón y se quedan con la arrolladora. O sea, es un cambio, es exitoso. ¿No has pensado en hacer ese, en algo que a ti te apasiona? Si es Manuel, Manuel Rivas se oye fuerte, se oye bonito. Lo que sí he pensado más allá de, en mi proyecto como tal, como Chucho Rivas, porque siento que lo veo como eso, como un proyecto, ¿no? Como que no soy mi persona tal cual el Chucho Rivas. Que es un proyecto en el que a mí me gusta sacar mi lado más romántico, escribir canciones de amor, funcionar justo regional con otras cosas de mis influencias más de chiquito, como las cosas con las que crecí y me enseñé a cantar. Pero lo que sí me gustaría poder hacer más adelante es hacer proyectos alternos, como no que tengan mi nombre, incluso no sé si los promocionaría, ¿sabes? Como que siento que sería solo hacer música que no encajaría para nada con mi proyecto actual, porque siento que serían cosas que me gustaron más de grande y como más, sí, como algo más experimental que lo haría más para mí, para jugar con mis amigos productores que te digo que son, pues, literalmente como mis hermanos. Entonces lo haría más por jugar con ellos, más que por intentar otras cosas. Ahí sí creo que me cambiaría otro nombre, sí creo que tendría a lo mejor una banda en vez de un proyecto solista, pero no sería algo a lo que a lo mejor le pondría mucha, mucha atención. ¿En qué momento, qué mes naciste? El 2 de septiembre. O sea, ok, ah, pues ya va a ser tu cumpleaños. Ya, ya, ya. ¿Por qué te distraes tan rápido? O sea, ¿qué es el momento en que digas, ya, ya bailo, ya? O sea, ¿qué te provoca? A lo mejor viendo una serie, a lo mejor estando en una conversación, una comida, una cena. ¿Qué me distrae? Mi déficit de atención. O sea, literal, me cuesta mucho trabajo estar como en una... Quieto, quieto, quieto. Quieto, sí, o sea, literal, tengo que estar todo el tiempo como haciendo 20 mil cosas, me cuesta, pido perdón mucho por lo mismo, porque estoy hablando con amigos y de repente me están contando algo importante y... ¿Y te vuelas? Y se me vuela, pero a todos trato de avisarles, o sea, todo el mundo trato de decirle como, oye, a ver, se me va el trip, como teme paciencia, o si estoy en el celular no me hablen porque no... O sea, de hecho, no uso mucho el teléfono por lo mismo, porque no puedo hacer dos cosas a la vez. Entonces, la mayoría de tiempo estoy con mis amigos de que pues trabajando. Entonces, no puedo estar en el teléfono porque no puedo ponerle atención a la conversación y viceversa. Entonces, voy prolongando muchas cosas por lo mismo. ¿Tienes novia? Sí. ¿Y cómo es tu relación? Pues siento que pues uno va encontrando la forma de comunicarse y de entender uno al otro, ¿no? Siento que luego cuando decías te entregar una relación es porque encuentras equipo con una persona y porque encuentras que tus defectos y virtudes encajan con otra persona también a la par. Entonces, siento que igual ahí ya me conoce perfecto, yo la conozco a ella y sé cómo comunicar y expresar cuando estoy batallando en concentrarme. Pues digo, a final de cuentas, pues también me han ayudado de que terapia otras cosas como para también estar más concentrado. O sea, digo, no es algo como que sea imposible de conversar, pero sí soy muy distraído. ¿Tuviste que ir a una terapia para tratar de...? Para darme cuenta, más bien. Más que para tratarlo, para saber que era una condición. Ok, ok. Porque pues yo decía, soy tartamudo, ¿sabes? Entonces, de repente era como no puedo hablar y era porque a lo mejor procesaba tantas ideas a la vez que no podía hablar lo de que normalmente te pensaba tan rápido que era me trababa. O sea, como ahorita. O sea, como que me pasan estas ciertas cosas que dije, bueno, pues ya me di cuenta de que tenía ansiedad, me di cuenta de que tenía los déficits de atención, me di cuenta de que tenía muchísimas otras cosas que no sabía, pero que ya después como que aprendí a lo mejor a regresar a mi centro, ¿sabes? Como, ah, bueno, ya me estoy distrayendo, no me voy a sentir mal ni voy a sentir que estoy tonto. Es como, ah, bueno, nomás voy a regresar a la conversación y voy a decir que me digan otra vez de qué estábamos hablando. ¿Tienes fe? ¿Mande? ¿Tienes fe? Muchísima. Sí. ¿En qué tienes fe? En mí, primero, muy moralmente, siento que tengo fe en mi aguante y en mi, como en mi perseverancia. Tengo fe en la gente que he decidido que es real en mi vida. O sea, como en amigos que sé que van a estar para todo momento, siento que tengo fe en ellos, como que me gusta creer que no me fallarían, entonces creo que eso es un tipo de fe. Y tengo fe en una luz más allá que no sé si se llame Dios, no sé si se llame Universo, pero sé que hay algo que yo no puedo escribir y que me ha ayudado en ciertas situaciones, en que he sentido presencia en ciertas situaciones que me hace tenerle fe a eso. ¿Te gustaría dedicar una canción a tu abuela para que nos vea? Sí, sin problemas. ¿Qué pasa en la guitarra? Una canción no necesariamente debe ser de tu autoría, no necesariamente debe ser el Nuevo Sencillo, una canción que digas, oh, esta canción. De que me recuerda mucho a ella. Me encanta para ella, me recuerda mucho a ella. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque a mí ya siento que te necesito, eso y más sangre. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Por poder darme a tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Y sería un honor, un amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos se acabó ¡Qué felicidad! Si sería un honor, un amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos se acabó ¡Qué felicidad! ¡Guau! ¡Qué bonito! Gracias. Gracias. ¡Guau! Para tu abuelita hasta el Rosario o Sinaloa ¿Te gustaría decirle algo, Lidia? Nada, pues que te quiero mucho, güey Nada, que no sepas Sí, siento que, pues nada, decirle que la amo y que ella sabe todo Que ella y yo sabemos que tripe ¡Qué emoción! O sea, qué emoción de sentimientos No vi venir la canción O sea, no pensé que fuera yo en Sebastián Sí, a mi abuela le gustó mucho esta rola Aparte siento que era de las canciones que siempre canté desde niño Entonces, pues era la que siempre como ¡Ay, canta en la fiesta familiar y tal! Entonces era la que llegaba y cantaba Entonces, mi abuela muchas veces cuando había fiestas familiares Yo no quería cantar ya porque ya estaba harto de que me pusieran a cantar en todas las fiestas Entonces, llevaba conmigo y me decía Te doy 100 pesos si te subes a cantar ¿Tabolita? O sea, te decía Lidia Sí, me decía Te doy 100 pesos si te subes y cantas Y yo decía, bueno, sí, sí Entonces ya yo subía Entonces como que nomás volteaba y cantaba la rola y la veía con ojitos de ilusión Entonces ya era como, bueno, me voy a quedar a cantar otra canción Entonces, esta canción era de la primera con la cabría ¡Wow! ¿Y la cantas en tus shows algunas veces? No, en los shows ya casi no la cantaba en los bares La canto mucho cuando hago en vivos o cuando ando con amigos cantando canciones por gusto Siempre la termino tocando ¿Es fácil cantar en los bares cuando ya hay borrachitos? No, no es nada fácil Siento que hay dos retos, ¿no? El reto de la paciencia con cualquier situación y el reto del ego Siento que el ego de primero asimilar que no te están yendo a ver a ti cantar Que literal están yendo a un bar a disfrutar Creo que es lo primero que tienes que hacer conciencia Porque uno cuando canta, como que le gusta la atención, ¿no? Le gusta que la gente le aplauda, le gusta que lo volteen a ver O sea, es algo que se siente rico Yo creo que a todos por eso te encanta y te dicen De que, pues es que a mí me encanta estar en el escenario Pues claro, nos gusta ese amor que te transmite la gente Entonces cuando llegas a un bar, la situación es diferente No vas a recibir atención Probablemente vas a ir a recibir todo lo contrario Y es tu trabajo recibir un poco de atención Y darle diversión a la gente y que se la pasen cool en el lugar Porque eso van No van a ir a escuchar música, van a ir a divertirse Entonces creo que el ego ahí a veces te juega a chueco Porque estás cantando y muchas veces nadie te está volteando a ver Entonces si no tienes estómago para procesar eso Y saber que no es tu culpa Y que no quiere decir que no seas talentoso Eso a veces te puede llegar a afectar Y hacerte sentir menos y a no creértelo ¿Quién te enseñó esta parte? ¿Cómo la aprendiste? Pues los madrazos de la vida yo creo O sea, como que pararte en el lugar Y me acuerdo que al principio pues eran tres mesas las que se ponían Y cantaba y nadie me veía Y el dueño del barrio en el que tocaba Que ahorita literal es como un papá para mí Que es un gran amigo Al principio llegaba y me veía Estaba con un cigarro y con una cara de Voy a correr a este morro Tienen tres personas de aquí Y no está entretenido nada Ha cantado la misma rola como diez veces Y después como ir al siguiente miércoles Y ver que a lo mejor ya había una mesa Volteándome a ver Y que yo a lo mejor ya estaba metiéndole mejor repertorio Y un día en el que ya empezaba a ir más raza Y después me dejaban de poner atención Hasta que un día decidí y dije Ok, no voy a cantarle a ellos Me voy a cantar a mí Voy a cerrar los ojitos Voy a disfrutar Es algo que a mí me gusta Es algo que a mí me encanta estar tocando todo el día en el cuarto Aquí me pusieron un micrófono Tengo mejor sonido Y vende una banda conmigo Pues ni modo que no la pasen más chilo Entonces pues canté para mí Y ahí entendí que Que uno debe dejar de pensar En qué opina la gente Cuando estás haciendo lo que amas Porque si no Pues vas a empezar a desvalidar Lo que realmente te apasiona Y no es justo pues No es justo para tus procesos No es justo para lo que haces Y no es justo para lo que amas ¿Quién es? ¿Cómo se llama la persona? El dueño del bar Esa persona que decía Vos corres Ya O sea, ahora El señor Isaac Martínez Le mando un saludote ¿En Sinaloa? En Sinaloa Allá en Mazatlán El señor Isaac ¿Has vuelto con Isaac algún día? Sí, de hecho es parte del proyecto O sea, estuvo muy bonito porque O sea, Isaac creyó en ti desde el minuto Sí, 100% O sea, el primer día no Siempre he hecho carrera que el primer día no El primer día me lo dio Pero después de eso nos hicimos grandes amigos Porque estuvimos cuatro años en ese bar Y pues fue miércoles tras miércoles Ver cómo subía mis videos a YouTube Ver cómo tenía miedo de acercarme a trabajar con otras personas Porque sentía que me iban a convertir en algo que yo no quería hacer Porque eran muchas cosas que él se volvió como una especie de papá también Que estuvo acompañándome en ese proceso Y cuando estaba viendo yo cómo dar el siguiente paso Si hacía mis canciones Si seguía haciendo covers Si seguía tocando en el bar Si me venía a vivir para acá Como que estaba viendo a lo mejor de firmar con algunos managers O con algunas cosas Gente que se había acercado a proponer cosas Y yo no me sentía cómodo Nadie me daba confianza Y él se daba cuenta Y habíamos dejado pasar como ocho oportunidades Que ya él me decía Que güey, pues la neta como amigo Siento que no está chido que no estés volando Sabes que estés quedándote donde mismo por miedo Entonces un día llegó y me dijo ¿Qué? Y la neta Me dijo yo no sé nada de música Me dijo de que probablemente yo no tenga la lana Para poder ayudarte de que en esto Me dijo Pero lo que sí soy Me dijo Es alguien que te ama Y que jamás te va a dejar solo Me dijo Y alguien que mínimo va a trabajar Mil veces más que cualquier otra persona Que tenga años de experiencia en este proyecto Me dijo Porque neta Como amigo Como hijo Como todo Me encantaría verte crecer Me dijo Y si me das la oportunidad Me dijo Yo no sé nada ahorita En este momento en la industria Me dijo Pero aprendo por ti Me dijo Lo único que quiero es acompañarte Me dijo Si me das chance Le dije Que güey Es la mejor propuesta que he tenido Por más que otras me han ofrecido dinero Me han ofrecido lo que sea Y bueno Después de ahí caminamos juntos Hicimos el primer disco Después ya nos acercamos con Seitra O sea Ha sido una persona que Que entre él y Juan Leiva También que ha sido Mi primer manager de la historia Cuando tenía 12 Han sido personas que nunca me han soltado Y que nunca me han dejado Y que son clave Clave para que yo esté aquí Clave para que otras personas Hayan creído en mí Qué belleza de este compa Qué visionario Guau 12 años ¿Qué cantabas a los 12 años? No, pues Canciones De lo que sea Cantaba del recodo En versiones pop Cantaba la de La de me gusta todo de ti La de la mejor de todas Como que esas eran las cancioncillas Juan fue el primero Que me topó En un concurso de canto Que él hizo Cuando él tenía 23 O sea Le giraba el ratón Desde chiquito Entonces Se leía muy inquieto Y dijo Pues bueno Tengo un estudio Sé grabar Sé hacer esto Puedo hacer un disco Puedo imprimirlo Voy a hacer un concurso de canto Y voy a invitar a que todo el mundo Concurse y venda discos Para que sea el ganador Guau Vendan discos O sea Vendan discos Sí Nos hacía grabar un disco de covers Y de ahí como que ya empezábamos Entonces Yo me fasciné Porque fue el primer estudio Que yo vi en mi vida Entonces yo entré a los 12 Y vi un estudio Y dije ¿Qué es esto? Dije Yo quiero volver a estar aquí Todos los días Entonces siempre fregaba Juan por Instagram O perdón Bueno En ese entonces No era en Instagram Creo que era No, creo que era Messenger Sí, sí, sí Ahí le estaba escribiendo Y escribe Ey, pues la neta ¿Qué pedo? Invítame al estudio Oye Si necesitas que alguien Te grabe voz de algo Invítame 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 Hasta que ya después Más grande el Juan Me invitaba Y me decía Oye, pues si limpias el estudio Te grabo un cover No, ma Y yo pues sí Entonces ya me metía Y barría Y trapeaba Y le chingaba Y terminaba todo sudado Porque el calorón de Mazatlán Y estar limpiando todo el estudio Me decían No, pues la neta Ya te ves muy madreado así Mejor ya mañana Te vienes bañadito Y te grabo otro Y así estábamos Y le limpiaba Y grababa Y así estuvimos haciéndolos Hasta que nos hicimos buenos amigos Y decidimos empezar A trabajar juntos Y después llegamos A tocar este bar Y a presentar el proyecto Como de bueno Vamos a ir a tocar A ver qué sale Y de ahí conocimos a Isaac Creo que Pues hay personas claves ¿No? En esta vida Que Que se vuelven Se vuelven Ese apoyo Que necesitas encontrar Cuando te sientes solo Cuando te sientes caído Y creo que En etapas Muy cruciales de mi vida Han aparecido estos angelitos Entre ellos Pues Juan y Isaac Que neta O sea No serían ni la mitad De lo que soy ahorita Si no fuera por ellos O sea Neta Fungieron como hermanos Como familia Como papás O sea Neta O sea Les debo mucho ¿Y qué canción le gusta a Juan? ¿Y cuál le gusta a Isaac? Que coincidan Que digas Ya, ya Ya no quiero cantar esta Pero cántate esta Cántate esta ¿Cómo te dicen? ¿Manuel o Chucho? ¿Cómo te dicen? Me dicen O sea Chucho y Manuel Chucho y Manuel O que sepas que les gusta Que es esta ¿Puedo poner la letra? Claro Es que es una rola Que le encanta a Isaac Y después también Le encantó a Juan Pero esta decía Isaac era su rola De la vida Se llama Voy a mí a una afición Uf Entonces es una rola Que después le agarré Muchísimo cariño Aparte era una rola Que desde que entré A tocar al bar Me decía Préndetela y tócala Y yo le decía No, no me guste No me gusta No me gusta Hasta que Fue el último día Que toqué ahí En el bar Que ya era mi despedida Que ya me iba a vivir A México Le canté de sorpresa Esta canción Oh, qué buena onda Entonces esto Sí me recuerda mucho a él A ver Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú eres en tu ser Perdón Déjenme comer la letra Que se está moviendo Acá espantosamente Ahí estoy, mira Ahora sí se las cambio Porque Está emocionado Sí, estoy nervioso Está en todo Está nervioso Ve la mano Pero eso me gusta Está sintiendo A ver Vamos a poner otra Perdón, eh No, no Dale, dale, dale Denme dos segundos No me odien allá En la transmisión Ahí está No, dale, dale Mi dicha y mi dolor A nadie se la digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Eso, qué bonito Para Juan Hasta Mazatlán, Sinaloa Para Juan y para Isaac Y para Isaac Tienes toda la razón Qué momento Gracias Qué momento tan bonito Qué humildad tan grande la tuya Gracias Qué emoción O sea Allí arrancó Chucho Rivas Allí arrancó Y creo que Pues creo que esos Esos valores Que uno agarra en la calle Por así decirse De pues tocar en bares Tocar en restaurantes Como empezar de cero De que Creo que eso te Te ayuda mucho Tener los pies puestos en la tierra Cuando se presentan Dos que tres oportunidades Siento que no te No te deslumbras tanto Porque estás acostumbrado A lo bueno y a lo peor Sabes De que vas literal Haciendo nomás las cosas Porque las amas O sea ¿Quién se diera cuenta De esas canciones De los covers De esta canción Que es un cover muy bonita Llegas hoy A una nueva evolución A una nueva canción En donde Lo mezclas el pop Con Algo de un toque De regional Haces una mezcla padrísima Haces un video espectacular ¿Cuántos años pasaron Para llegar aquí? ¿Cómo has evolucionado Para llegar aquí? ¿Cuántas cosas tan bonitas? Pues sí Bastante la neta Ha sido Por más que luego Mucha gente me dice Eres nuevo acá Tienes boquillo Que no son un buen de años Estarla ahí talachando Pero creo que Pues creo que Eso me ayudó Ahorita encontrarme Este segundo disco Creo que la neta El haber empezado Tan morro Me ayudó mucho Poder cometer errores Y tener tiempo De enmendarlos Entonces Tuve chance De experimentar No quedarme con la duda De nada musicalmente hablando En géneros Que quería hacer O sea como que A mí siempre como te digo Estaba influenciado Por Chile Mola y Pozole Mi cabeza quería hacer Muchas cosas Y entendí para este disco Que no quería hacer mucho Sino quería hacer Mucho en una sola cosa ¿Sabes? Como que quería poner Todo en una sola cosa En vez de estar haciendo de todo Entonces fue un trabajo Muy difícil Porque Puede sonar muy forzado O puede sonar como Una mezcla rara O no tan agradable Entonces nos quedamos Varios años Buscando cómo podíamos Relacionar el regional Que me identifica Pero el pop Que es algo que siempre He cantado toda mi vida Y que es lo que he venido Haciendo desde Que tengo uso de razón Pero meterle el rock Que te digo Que viene también Desde mi cuna Pero meterle el rap Pero meterle el trap Entonces quedé Creo que es ese punto Medio de estas canciones En las que Mínimo el punto Era hacer una canción Dólida Que me ayudara a sacar Ese venenito Y ese coraje Y creo que mezclando Todas estas canciones Que son las que escucho Cuando yo estoy triste Creo que me ayudó A mí a poder conectar Más a la hora de la canción Y a la hora del video Que también es un video Súper dramático ¿Cómo se llama la canción? Quedé 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 ¿Nos cantas la canción? 100% Nomás déjeme afinar Poquito la guitarra Dale, dale, dale Que suena Mira acá medio Pero sí Quedé Es una rola Que tuve el honor De componer también Con Horacio Palencia Oh maestrazo Es un maestrazo Paisano tuyo Sí justo Del Rosario De Mazatlán Y para mí Es un sueño hecho de realidad Porque yo empecé Haciendo covers De sus canciones Entonces Que Horacio Me haya dado chance De componer con él Y hacer esta rolita Neta Para mí fue Un sueño hecho realidad Aparte fue una masterclass Componer con ese vato Neta Es un genio Para ustedes que lo están viendo Horacio Palencia Es un gran compositor Es una persona Que se dio a conocer Con las canciones Que cantó La Arrolladora En su momento Que fue el que lo llevó A Boom Y después la banda MS Y de ahí Ha dado A muchos artistas Muy grandes Que ya son grandes Gracias a sus canciones O otros que son muy grandes Y que Son más trazo Que tienen una infinidad De premios ganados Y que los tiene En su departamento Con vista a la playa Donde tiene su piano Maravilloso Y que ya no le caben De tantos premios En su pared Él es Horacio Palencia Le mandamos un gran abrazo Saludos Genial Y la canción Dice Como Más o menos así Creí que era fácil Olvidarte Pero muero En el intento Creí que una peda Bastaría Pero me sigues doliendo Y ni mil tatuajes Hoy me esconderían En mi piel Todos tus besos He pensado Que me hiciste Brujería Porque no entiendo Qué es esto Y dueles De una forma Que no te imaginas Y ya no me hace Efecto Ni el tequila Ni el cigarro La ansiedad Me quita Y otra vez Ando aquí valiendo Madre por segunda vez Soy la burla De mis compas Porque no escuché Cuando ellos Me decían Que tú no me convenías Y quedé No muy bien Con el corazón Dañado Por confiar en ti Tú que tanto Me decías Que morías Sin mí Ahí sigues bien Mi vida Mientras que a mí Y si me aguita Andar sin ti No pensé Que me harías Lo mismo Que me hizo Mi ex Tú también Te burlaste Del amor Que te entregué Y voy a darte Un adelanto Voy a vivirme En el antro Con shots En aviones Llegando La cuenta De todos Pagando Juntándome Al diario Con todos Los que andan Dolidos Quemando Neuronas Tomando Bien amanecidos Cantando Canciones Rancheras Y también Corridos Siguiendo El manual De locas En los que andan Heridos Y otra vez Ando aquí Valiendo Madre Por segunda vez Soy la burla De mis compas Porque no escuché Cuando ellos Me decían Que tú No me convenías Y que No muy bien Con el corazón Dañado Por confiar En ti Tú que tanto Me decías Que morías Sin mí Y ahí sigues Bien vivita Mientras que a mí Si me voy Tandar Sin ti No pensé Que me harías Lo mismo Que me hizo Tú también Te burlaste Del amor Que te Entregué ¡Olé! Muchas gracias ¡Wow! Ahí está su den ¡Qué madraso! Gracias ¡Qué rolota! Chucho Te quiero agradecer Que hayas venido A mi programa Gracias Espero que les haya gustado Ya conocieron parte De este talentazo De este chavo Que no descansa Su mente Que está creando Porque solamente Quiere estar con ustedes En sus corazones ¡Wow! Muchas gracias ¡Wow! Ya tienes un fan cabrón Muchas gracias Gracias No hombre a ti Gracias por recibirme Por el espacio Me la pasé muy bien Es tu casa Gracias Nos vemos en la siguiente Porque me quedé con muchas preguntas Pues cuando quieras Muchísimas gracias Aplausos ¡Bravo! Morita Digital